A mí me perdonan, pero un equipo que pierde tantos jugadores, entre lesionados, sancionados y COVID-19, está dando ventaja. Así tenga la mejor nómina del país. Perdió el Junior de Barranquilla y no puedo coincidir con aquel que le parezca que no es una excusa. Todo lo que le sucedió al conjunto barranquillero en las últimas 24 horas. Por muchas razones, no solamente la pérdida de jugadores. Que sí, ¿no? Que tenía una nómina competitiva con buenos jugadores, claro. Pero es que es muy diferente la nómina al equipo. Es muy distinto tener buenos jugadores a un equipo ya compacto y armado. Muy buenos jugadores ha tenido Junior ahora, antes y mucho más atrás. Con Julio Abelino Comezaña en el inicio de la era del profesor Amaranto Perea. Y obviamente, ahora ya, donde se ha desarrollado un poquito más, la idea de juego de Amaranto Perea. Pero recuerden que, un momento con Amaranto, cuando recién tomó el equipo dos, tres partidos, con buenos resultados, buen juego, y el equipo entró en un bache. Y no jugaba bien. ¿Por qué? Porque se estaba haciendo equipo. Porque se estaba amalgamando la idea. Porque se estaba haciendo apenas, se estaba metiendo apenas la idea, el estilo, la manera de jugar del técnico con sus futbolistas. Eso no se hace chasqueando los dedos. Buenas nóminas pueden ganar partidos. Pero un equipo es el que gana un campeonato. Si a eso le sumamos el golpe psicológico, el que 24 horas te digan, no puedes contar con este, con este, con este, con este y con este. ¿Cómo no va a afectar a Junior? ¿Cómo no va a tener una excusa Junior para lo que sucedió esta noche en el Estadio Metropolitano de Barranquilla? No estamos hablando del Bayern Múnich, no estamos hablando del City. ¿Equipos qué? Nómina A, B y C son parejas. ¿Ya? Y que además vienen con un tiempo de trabajo ya largo. Con Flick y mucho más con Pep Guardiola. Digo eso porque pues alguien dirá, no, pero hay equipos en Europa que sí. Junior tiene la mejor nómina del país, clarísimo. Junior tiene mejor nómina que Coquimbo, clarísimo. Sin embargo, sigue siendo un equipo terrestre, terrenal. Sigue siendo un equipo que todavía necesita ese trabajo para armarse. Yo sí creo que es apenas normal que Junior, ante un equipo que está peleando el descenso en Chile, haya perdido el juego. Lástima, lástima que le haya llegado a Junior en este momento, donde las cosas habían mejorado, donde el equipo jugaba bien, donde era favorito a clasificar en esta llave, donde si se quiere también era favorito a clasificar a la final del fútbol colombiano, le hayan aparecido estos positivos y no pueda contar con muchos de sus jugadores. Ojalá levante la serie, ojalá avance, porque se lo merece, se lo merece. No se rían de la ropa allá atrás, estoy aquí en Win, mientras les hago este video. Me da tristeza, la verdad, como le terminó la historia al Junior de Barranquilla. ¡Gracias!